seguimos con más noticias de cuba locutor cubano defiende a amelia calzadilla habla con el corazón el locutor de la radio y la televisión cubana junior morales ha alertado en redes sociales que ha sufrido intentos de desmoralizarlo y que lo mismo está ocurriendo con la madre cubana amelia calzadilla por su valentía hay que valorar mucho a la persona que se atreve a decir la verdad dice morales y revela que tras sus directas en las que ha expuesto al gobierno de cuba le han aparecido mensajes de pide lo que tú quieras o déjame hacerte una recarga a los que él siempre ha respondido de manera negativa porque no sabe qué intenciones puede haber detrás de esas propuestas ante esta situación el locutor deja un mensaje para la cubana un abrazo fuerte para amelia calzadilla y su familia cuba dejó escrito otro ejemplo decir que no estoy de acuerdo que quitaran la leche a los enfermos para luego venderla en dólares al que pueda comprarla ya sea en tiendas de mlc o desde el exterior no me hace un mercenario pagado por el imperio junior morales además reitera la verdad no tiene precio errada la táctica de intentar desmoralizar al cubano que exprese sus criterios amelia calzadilla habla con el corazón calzadilla hizo una nueva directa el domingo en redes sociales reaccionando a la campaña de descrédito que contra ella libra el régimen de la habana desde la repercusión de su mensaje los aparatos represivos de la isla intentaron vincularla con una vida de lujos en un claro intento por deslegitimar sus denuncias en sus declaraciones explicó que tiene un título de licenciada en lengua inglesa con francés como segunda lengua estudiada en la facultad se graduó de la universidad con un elevado promedio de 4.92 y que después de la universidad pudo trabajar en el turismo por años tuve que trabajar en el turismo para vivir de la miseria de los extranjeros expresó la joven además contó que fue visitada por los compañeros del partido comunista de cuba del municipio del cerro en la capital cubana donde reside yo no sé quiénes estuvieron sentados en la sala de mi casa porque no presentaron ninguna identificación amelia calzadilla además se refirió a los supuestos lujos que la campaña de descrédito en su contra quiso reprocharle el pueblo de cuba no acaba de entender que una lámpara de techo encendida no es un lujo un mensaje muy importante que envió la madre fue al respecto a la manipulación que han intentado hacer los adectos del régimen sobre su posición política a lo que lo destaca yo alguna vez mencioné mi postura política mi postura política es ser madre el humorista cubano ulises toirak también le preguntó la horda que podría atacar a la joven madre tras la fuerza de su mensaje el destacado artista previo a lo que se iba a suscitar y firmó en una publicación en facebook a quien puede interesar amelia calzadilla no es el enemigo la entrego viva otras personalidades como la actriz cubana yailene sierra ha expresado su respaldo a calzadilla yo apoyo a amelia en todos mis años actuando siento y veo que esa catarsis salió del corazón dijo al respecto deja tu opinión en la caja de comentarios suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te mantengas informado